Manos arriba que cate No daño, amarrame Alguien dije que no te gustó Dame una mirada y luego vuelve del camino Sin querer, búscame y déjame Llámame en peligro y no me hables beso Abócame, amarrame ¡Arriba de ti! Abócame 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 Amarrame Ay, quiero ver tu perverso Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame, ven y pierdes la razón Quiero que me ruerguen, si me mire esa luz ojo Dame la espalda, desenfóndome Quiero que... Déjame 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 Pero sin querer Deja que te lleves de mañana a tanto Amarrame 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 ¡Gracias! ¡Gracias!